Vamos a otro tema, los aneurismas de aorta. La aorta abdominal, el aneurisma de aorta en el abdomen es el aneurisma arterial más frecuente de todos. Cuando hagan cirugía tórax y vascular van a entrar en detalles de tratamiento, esto acá. Ahora vamos a la parte clínica, en el abdomen. Es el aneurisma arterial más frecuente, está aproximadamente en 5 a 10% de la población, en promedio. Incluso los que tienen más porcentaje son las razas blancas y negras, los extremos. Las razas medio mestizas, un poquito menos de frecuencia, pero igual está en ese rango. 5 a 10% de la población. Eso es un montón. Significa que aquí, que ahorita hay unos casi 200, por lo menos 10 de nosotros tenemos nuestro aneurisma. Eso es un montón, ¿no es cierto? Nuestro aneurisma arterial. En el abdomen, eso es más frecuente que el aneurisma intracranial, que el aneurisma femoral, que el aneurisma del axilar, que también tienen. Es mucho más frecuente. Así que, ¿tienen que preocuparse? No, no es necesario que se preocupen tampoco. Porque la mayoría, solo de ese 10%, si lo fuera, solo un mínimo porcentaje son aneurismas severos que podrían romperse. O sea, lo más probable es que no. ¿Ya? Por cierto, ¿cómo se define aneurisma? Aneurisma se define como la dilatación, en el caso de la aorta. La aorta, ¿cuánto mide en el abdomen? El diámetro, 2 centímetros. Se define aneurisma cuando se dilata el 50% como mínimo. O sea, para llamar aneurisma de aorta, tiene que tener 3 centímetros de diámetro, esa zona de dilatación. A partir de ahí, es un aneurisma. Si mide 2.2, 2.3, no se le define todavía como aneurisma. ¿Ya? Incluso, en este escenario de 3 centímetros, es leve. Si es que llega a 4 centímetros, se considera moderado. Y si es que sobrepasa los 5, 5.5 centímetros, ese es el aneurisma severo. Los aneurismas que más se rompen, los severos, son los que tienen más de 5.5 centímetros. Que es rarísimo. Entonces, tranquilos, casi nadie tiene eso. Lo más probable es que, lo más probable es que alguno de ustedes tenga su aneurisma en el abdomen. Y se la van a encontrar de casualidad alguna vez. De repente, si son chicas, si hay gestación, son varones algún día, cuando estén haciendo su diplomado de ecografía, ¿no? Están haciendo su diplomado, o sea, entre ustedes practican. Ah, mira, tienes un aneurisma, ¿no? La localización es más frecuente a nivel infrarrenal. Ven que hay varias formas de aneurismas en el abdomen. Los pararenales, yuxtarrenales, suprarrenales, cuando incluyen la zona suprarrenal, etc. Hay muchas formas. La forma más común, la única que tienen que recordar es esta de acá. La infrarrenal. El aneurisma, que justo está por debajo de las arterias renales, por encima de las arterias ilíacas. Bastante cerrado. Y, de alguna manera, también es peligroso porque tiene una forma mucho más redondeada y tiene más riesgo de romperse, incluso. ¿Ok? Bueno, el aneurisma infrarrenal es el más común. Está asociado a hipertensión arterial y es más frecuente en varones. ¿Cuál es la clínica? Da un dolor abdominal sordo, inespecífico. ¿No ven que cuando se distiende el vaso sanguíneo estimula sus paredes externas, que tienen inervación simpática también? Así que da un dolor bastante mal localizado, que no saben qué es. Piensan en todo. Piensan en apendicitis, en colesistitis. Piensan en todo. Se hacen todos los estudios y a veces no se piensa en aneurisma. Es muy, muy inespecífico, difícil de diagnosticar. La mayoría de veces es casual. El problema es cuando se rompe. ¿Y quiénes tienen el riesgo de romperse? Los severos, más de 5.5 centímetros. ¿Y cuál es la clínica si es que se rompe? Dolor, dolor súbito y rápidamente evolucional, shock. Creo que es obvio, ¿no? Shock por el sangrado severo. Siempre requiere manejo quirúrgico. Por supuesto que lo más probable es que muera, ¿no es cierto? Si es que se rompe la aorta. Ni siquiera va a llegar al hospital, quizá. Es muy grave. De muy mal pronóstico. ¿Ya? Listo. Sencillo el tema. Manejo quirúrgico, reparar la lesión. Ya está. Nada más. Ahora, el resto de la parte invasiva y esto de los cateterismos y demás, lo van a ver en la parte de cirugía vascular, en tórax. ¿Ok? Esto como causa de abdomen agudo vascular. Muy bien. Y terminamos esta parte, esta miscelánea de temas, con algo bastante importante. La infección del sitio operatorio. Es chiquito. Las famosas ISOs. ISO o ISQ. ¿Ok? La infección del sitio operatorio, que es el concepto actual, ya ha superado al concepto de infección de herida operatoria, hemos dicho. Cuando hablamos de sitio, son cuatro los lugares que se pueden infectar en el sitio operatorio. Uno de ellos, la piel. Dermis, epidermis. Epidermis y dermis. ¿Ya? La piel. Lo más superior. En segundo lugar, bueno, me refiero más profundo, el tejido celular subcutáneo, la grasita. Esa parte que está resaltada de amarillito. Debajo de la grasita que viene la aponeurosis y los músculos de la zona subaponeurótica. Los tejidos blandos profundos. Así se llama esa zona. Tejidos blandos profundos, fascias, músculos, aponeurosis. Y por debajo de toda la capa muscular, está el peritoneo y ahí entran las tripas. ¿No es cierto? Cuando se infecta la zona visceral, se forman abscesos. Lo pongo ahí de rojo. Un absceso. Cuando se forma un absceso, viene en esta zona, es un absceso intraabdominal. ¿No es cierto? El nombre que se le suele dar en ISO es infección de órgano o espacio. Ese término, ténganlo claro. Entonces, cuando les hablan que se infectó músculo, es de tejidos blandos profundos. Aponeurosis, tejidos blandos profundos. Absceso intraabdominal, infección de órgano o espacio. De todas estas cuatro zonas, piel, tejido celular, tejido blando, órgano, espacio. ¿Cuál es la zona más frecuentemente infectada? Tejido celular subcutáneo. Tejido celular subcutáneo. Eso es independiente del tipo de cirugía. Incluso si hay peritonitis o no hay peritonitis, si es que su herida se va a infectar, su sitio para todo se va a infectar, lo más probable es que sea a nivel del tejido celular subcutáneo. ¿Dónde se infecta con más frecuencia una cirugía de una hernia? Se supone que es una herida limpia. Tejido celular subcutáneo. ¿Dónde se infecta la herida en una apendicitis complicada? Tejido celular subcutáneo. Haya o no haya peritonitis, siempre es de la zona más afectada. ¿Ok? Listo. Causas, factores de riesgo. Usualmente, dentro de los factores de riesgo están las malas técnicas de asepsia, antisepsia o esterilización incluso. Y aquí vamos a aprovechar en revisar justamente estos conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? ¿Cuál es la diferencia entre asepsia, antisepsia y esterilización? El más fácil de todos es esterilización. ¿Cierto? Esterilización es un tema que no ha venido en residentado, vino en el ENAM extraordinario hace dos años, creo. Es una pregunta medio aislada. La definición de esterilización, empezamos por abajo, es la eliminación total, total de toda forma de vida. Todo, todo muere. Toda forma de vida. Y de no vida incluso, me refiero a los virus. Los virus no se les considera una forma viva, ¿no es cierto? Pero bueno, igual, eliminación de hongos, bacterias, parásitos, esporas, virus, todo, todo es eliminado al 100%. Hay formas de esterilizar, ¿no es cierto? Por calor, por gas, por luz ultravioleta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es eliminación total de toda forma de vida. La definición es lo que tienen que saber. Y lo otro es la diferencia entre asepsia y antisepsia. La palabra antisepsia, vamos subiendo, es la reducción de formas vidas. No lo elimina totalmente, porque si no lo estuviera esterilizando, pues no. Es la reducción de la concentración de formas vivas. Reducción de formas vivas, reducción de la concentración. Con productos antisépticos, justamente. Por eso es que, por ejemplo, ¿qué productos antisépticos conocen? La clorexidina, la yodopovidona, etcétera. No lo va a eliminar al 100%, no puede. Pero por lo menos reduce drásticamente la concentración de gérmenes. Reducción de formas de vida, reducción de la concentración. Uso de sustancias o productos antisépticos. De ahí viene el nombre. Clorexidina, yodopovidona. O sea, el lavado de manos está dentro de las técnicas de antisepsio. Se deslavan las manos justamente para reducir la cantidad de gérmenes de sus manos. ¿No es cierto? No lo eliminan del todo. Pero lo reducen. Algunas clamidias con los cocos quedarán por ahí en su manito. ¿No es cierto? Algo quedará. Además, que cuando se lavan la mano en las salas de operaciones, no crean que se lavan con agua estéril. Se lavan con el agua del caño, el mismo agua que les manda sedapal. Es como esa agüita. Así que el objetivo es nada más que corra, que corra, que corra, para que reduzca la cantidad de gérmenes. Igual por ahí puede quedar. Por más que se escobillen, algunos se raspan. Hasta que se herida se raspan las manos. Igual el agua les viene del caño, así que no se estresen con eso. Y la asepsia son las técnicas para evitar mayor contaminación. Técnicas que en general evitan mayor contaminación. Es la forma más fácil como puedan aprender esto. Técnicas que evitan mayor contaminación. ¿Quiénes están en técnicas asépticas? El uso de mandiles, el uso de guantes, el uso de mascarillas, de los campos quirúrgicos, proteger la mesa de mayo. ¿Quién es la que en sala de operación está protegiendo su asepsia? La enfermera, ¿no es cierto? La licenciada. Está ahí. No lo toque. Lo tocó, lo tocó, lo tocó. Por internet. Porque justamente protege la asepsia de su campo quirúrgico. ¿Ok? Entonces la asepsia, evitar mayor contaminación. Antisepsia, reducir las concentraciones. Y esterilización, eliminación de toda forma de vida. Alteraciones en alguno de estos niveles pueden llevar a favorecer la infección de sitio operatorio. ¿Ok? Muy bien.